Con 36 minutos hablamos ahora de algo mucho más positivo, sobre todo para la región del Bío Bío, ¿cierto? Los habitantes de este territorio que quizás mucho tiempo han visto a los cuerpos de agua como algo lejano, ¿cierto? Incluso en algunos años como una problemática incluso, ¿ah? Cuando teníamos esa noción, por ejemplo, de que el humedal era un pantano, hoy día entendemos su valor y lo apreciamos. Los ríos también de pronto como un enemigo del que hay que alejarse, hoy día le estamos dando la cara a nuestros cuerpos de agua. Y es lo que quieren hacer también desde el Club de Regatas Andalien para aprovechar el hermoso río Andalien desde su desembocadura hasta Playa Negra. Nos acompañan hoy Erick Riquelme, vicepresidente del Club de Regatas Andalien y el secretario precisamente de este mismo club, Antonio Mena, para contarnos de este encuentro que se va a realizar el 17 de febrero. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días primero que todo. Muy agradecido por esta oportunidad. Y contarles que vamos como club a realizar la onceada regata allá en el río Andalien, como es tradicional, saliendo desde la desembocadura del estero Nonguena en el río Andalien, que es un lugar sumamente importante desde el punto de vista del valor de la biodiversidad, para llegar a Playa Negra en Penco. Haciendo un break en la población Waldo Valle, que está junto al río Andalien y que ellos están muy interesados también en poner en valor. Y en ese sentido hemos coincidido con el club y además con el movimiento Salvemos el río Andalien. Sí, y eso es importante porque si se está realizando esta versión número 11, hablamos de que hay también una recuperación del río Andalien. O sea, si hoy día estamos usando el río Andalien es porque ha habido un trabajo minucioso desde la ciudadanía, desde los vecinos, para recuperar este espacio. ¿Cómo ha sido ese trabajo también hormiguita para hoy día tener un río que además de llevarle o embellecer el sector, que antes también estaba bastante complicado, la basura, por todo lo que eso significaba, usar un espacio y un cuerpo de agua? Bueno, ahí hay que hacer un poquito de historia. Recordar que el río Andalien fue epicentro de las grandes inundaciones del año 2002-2006. En aquella oportunidad los vecinos afectados por la inundación, estamos hablando de más de 43.000 familias, no vieron respuestas ni en la autoridad ni en sus dirigentes locales y muchos de ellos nos convocamos, nos autoconvocamos y constituimos el movimiento Ciudadanos Inundados, que trabajó por la recuperación del río. Fuimos parte de la Mesa del Agua que sesionó durante dos años para lograr encontrar una solución más o menos razonable a lo que era el problema de las inundaciones, que tenía una causa netamente humana y debía a la intervención fundamentalmente que desde el punto de vista de la ciudad estábamos haciéndole el río, incluyendo el abandono. El movimiento Ciudadanos Inundados con el tiempo termina de sesionar, pero va evolucionando y se va encontrando con otras organizaciones para llegar a constituir el movimiento Salvemos el río Andalien. Y posteriormente del mismo movimiento Salvemos el río Andalien nace el Club de Regatas como una necesidad operativa de poder dar pie a todo nuestro interés por interactuar con el río. A partir de ahí hemos acumulado una larga experiencia conociendo el río, pero fundamentalmente preocupándonos de protegerlo, dado su alto valor en cuanto a biodiversidad, como un verdadero corredor biológico y que en definitiva hace que estemos muy atentos respecto de todo lo que, de las potenciales intervenciones y riesgos que corre desde el punto de vista de la presión antrópica, de la presión natural que la ciudad ejerce sobre estos cuerpos de agua. Y es tan interesante, Erick, escuchar toda esa vuelta que finalmente se da a la sociedad civil para llegar al punto de buscar proteger este cuerpo de agua, porque claro, si nos acordamos de las inundaciones, sobre todo la última del año 2006, quizás muchas personas lo único que querían es cómo hacer desaparecer este río que nos acaba de inundar y hacer perder muchas veces prácticamente todo en casa. Pero entendiendo que también es la misma ciudadanía la que comprende que es un cuerpo de agua fundamental para nosotros como región del bio-bio, que hay biodiversidad, que hay flora, que hay fauna que proteger y que nos puede también agregar valor al lugar en el que vivimos, Erick. Qué bonito que desde ahí también surja este club de regatas. Sí, efectivamente, nuestro club surge ya hace un par de años atrás. Varios lo conformamos en Barrio Norte, incluido Antonio y otros integrantes del sector, dirigentes históricos, y busca también educar, ser un club social, deportivo y también cultural, aportando conocimiento a todos quienes participan de esta regata. Y no solo hemos hecho regata en el río Andalien, sino que también hemos hecho regata en el río Bio-Bio, en todas las lagunas de la comuna de Concepción, con participación ciudadana, invitando a nuestros vecinos, vecinas, estudiantes de la Universidad San Sebastián en algún momento, buscando que eso pueda permitir la participación y también... Televisión en vivo y en directo, perdón. Estamos en vivo y en directo. Conteste si quieres. No, no te imaginas. Yo llamo para retarlo a los que están llamando, de repente, y te ofrecen cuestiones. Ya, pues dejen de llamar al Antonio, no es que queremos conversar. No quiere nada, no quiere ninguna promoción. Como decía anteriormente, buscando la participación de nuestros ciudadanos y buscando también concientizar sobre la importancia de nuestros cuerpos de agua. Concepción en la ciudad del agua, tenemos dos ríos, uno a la espalda, uno al sector poniente y también nuestras lagunas, que son cuerpos fundamentales. Ese es el trabajo que hemos realizado acá con el Movimiento Salvemos el Río Andalien y ahora con Junta de Vecino Cualdovalle, que es importante también la inclusión de otras organizaciones en este tema tan importante para la ciudad. ¿Qué características particulares tiene el río Andalien para hacerlo navegable, usable? Porque sabemos que el río Iubío tiene sus particularidades, es bastante peligroso, tiene obviamente muchas corrientes de agua. No cualquier persona, obviamente, puede usar un río o un cuerpo de agua sin a lo mejor una expertis. ¿Qué pasa con el río Andalien desde ese punto de vista? Bueno, mira, el río Andalien es un río bastante amable para iniciarse en el tema de la boga, del remo, en cualquier tipo de medio que tú tengas. Puede ser un bote de fondo plano, en este caso nosotros nos valemos de los calles, que tienen más o menos las mismas características. Los calles que nosotros manejamos requieren básicamente unos 15 centímetros de profundidad para poder pasar libremente. El río Andalien, desde la Universidad del Bío Bío a la desembocadura en la bahía de Concepción, tiene un promedio de profundidad que yo lo situaría en este momento en básicamente un metro, un metro diez de profundidad. En promedio. Tiene algunas zonas que son un poquito más profundas y tiene zonas, obviamente, que son un poquito más bajas. Se producen siempre algún tipo de dunas que bloquean un poco el paso, sobre todo, por ejemplo, en la zona de la doble curva de Cosmito de las Princesas. Pero básicamente estamos hablando de un río de aguas calmas, que tiene ocasionalmente en el paso por las cepas de los puentes, ahí se producen desniveles que producen algún tipo de corriente, pero que son fácilmente franqueables. Así que las características, un río amable hasta la doble curva con Vito a las Princesas, a partir de las Princesas hasta el Puente de las Ballenas ya empezamos a navegar con viento en contra y desde el Puente de las Ballenas ya nos empezamos a aproximar a la desembocadura donde el río tiene la influencia de las mareas. ¿Y se requiere alguna expertise para participar en estas regatas, para ocupar también este río Andalien? Como nosotros usamos la modalidad de regata popular, invitamos a todo público, normalmente nos llega gente que no tiene expertise, que nunca ha tomado un remo. La última regata que la hicimos hace un par de años atrás, 30 callas participaron en un callas doble iba una dama de 84 años con su nieto de 8. ¡Qué lindo! Nunca habían tomado un remo en su vida, nunca se habían subido un bote ni como pasajeros. Debo decirte que en la primera parte, que es la más amable, terminan de adquirir la expertise que necesitan para después llegar al mar. De hecho, fueron uno de los primeros que se metieron en el mar y mientras yo estaba preocupado de ayudar a algunos que tenían problemas en atravesar la barra... ¿Del que más estaba preocupado le fue mejor? Sí, ellos me adelantaron y se tiraron por, digamos, avanzaron en el mar, pasaron bajo el muñe de Lirquén y llegaron a la isla, a Playa Negra, sin ningún problema. ¡Oye, qué linda oportunidad! Es súper importante lo que dice Antonio porque previo a cada regata, Antonio da una inducción técnica de cómo utilizar los remos, qué es lo que sucede en el agua, la profundidad, todo lo que estamos hablando acá también. Que sea en el caso de que nos demos vuelta... Claro, y por otro lado yo doy una charla de seguridad porque yo elaboré el protocolo de seguridad del Club de Regatas. Entonces ese protocolo se sociabilizó con la Municipalidad de Concepción, con la Directora de Medio Ambiente y también con la Capitanía de Puerto, Penco Lirquén, que son los que siempre también les pedimos la autorización para hacer este tipo de actividades. Así que también cabe destacar que utilizamos todos los implementos de seguridad para que todos los riesgos estén minimizados y en caso de ocurrense de un accidente no haya ninguna acción mayor. Y en base a eso, Eric, cuéntanos, ¿qué necesitamos para participar de este encuentro el día sábado 17 de febrero, cierto, para ser parte de todo esto tan lindo que hemos conversado? Imagínense vivirlo ahí, poder ver todo ese entorno natural. Linda imagen. Sí, mira, hasta ahora teníamos cupos de 25 personas para poder participar, de 25 kayak. Eso por disponibilidad de kayak. Disponible, claro. Algunos son dobles, otros no, pero hasta el día de hoy ya tenemos todo copado. Entonces ha sido fantástica la recepción que hemos difundido solamente por WhatsApp. Por WhatsApp internos, con contactos, con juntas de vecinos y la gente se ha ido sumando, se ha ido dividiendo y hoy día no tenemos ningún cupo disponible. ¿Y quién tiene su kayak? Eso. Sin embargo, quien tuviera un kayak o un bote inflable y quiere participar de esta actividad son súper invitados y bienvenidos. También hay que contar con chalecos de seguridad, como todos nuestros participantes que participan de las regatas, que eso es súper importante también. Importantísima la invitación entonces a quienes quieran participar. Si bien ya no hay cupos para los kayak que tienen disponibles ustedes como club de regata, le damos la bienvenida también y saludamos a Digna Miranda, tesorera del club de regatas Andalien, que se suma a esta conversación porque esto es importante conocerlo. Ustedes operan durante todo el año como club de regatas, ¿verdad? Sí, todo el año estamos como club de regatas Andalien, haciendo diferentes actividades, no solamente tiene que ver con el tema de regatas. ¿Y estas son todas actividades gratuitas? ¿Hay algunas que tienen costo? Porque claro, usted es la tesorera, tiene que juntar las platitas. ¿Cómo se trabaja ahí? Y administrarlas. Y administrarlas también. Bueno, con cuotas, con cuotas de los socios y todas las actividades que nosotros hacemos las hacemos de forma gratuita. De hecho, los calles que nosotros tenemos, no sé si los chicos dijeron ya, son prestados de forma sin costo. A concesión para que ustedes puedan operar como club de regatas. Digna que importante eso porque en el fondo, claro, los socios y socias de este club hacen posible extender esta invitación a la ciudadanía. Pero quien quiera hacerse parte, por ejemplo, del club de regatas, ¿qué actividades hacen durante el año con los socios, las socias? Depende. Hemos estado todo este tiempo un poco flojos por el tema, bueno, nos vino la pandemia. Se entiende totalmente. Sí, nos costó también rearmar el directorio un rato. Entonces, estamos recién volviendo nuevamente a esta actividad. Pero igual hacemos, no sé, pues alguna actividad donde nos inviten participamos. De hecho, no sé si les contaba a los chicos que el otro día de la Junta de Vecinos Valle, nos invitaron, ¿cierto? Para las actividades que tenían ellos. Y nosotros llevamos nuestros calles y ahí los chicos estuvieron fascinados ahí. Les contaron seguramente de un par de niñas que nosotros ya... Ahora íbamos a llegar a ese punto. Cuento a lo más digno. Todo de nuevo, entonces. Un par de niños que visualizábamos, ¿cierto? Entre todos y que tenían unas actitudes y habilidades para el ritmo. Que teniendo tantos espacios, ¿cierto? De tanto lagunas y ríos, no se practicaban en forma masiva este deporte. Sí, pues muy cerrado acá en San Pedro de la Paz a propósito de lo que significaron los panamericanos. Ahora, eso es súper importante y ahí extendemos también la conversación con ustedes porque uno ve de pronto iniciativas que se toman quizás en territorio nacional o incluso cosas que puede ver a través del extranjero, por ejemplo, ciudades que están, por ejemplo, insertas en una montaña con nieve. Los niños y niñas de los colegios ahí, todos saben esquiar, todos conocen el deporte blanco, ¿verdad? Nosotros siendo una ciudad que tiene tanto cuerpo de agua, tenemos ríos, tenemos lagunas, tenemos humedales, exploramos eso con las infancias, por ejemplo, en la educación, en los colegios, para que sepan nosotros el valor medioambiental, sino que también como una oportunidad recreativa, deportiva, incorporar esa importancia también en el ADN de nosotros. Yo creo que aquí hay un mal enfoque por parte de la autoridad. Bueno, hay que entender también de que Chile, por las características que tenemos, es un país que tiene un estado que es muy reducido, pero siendo reducido el enfoque que hay es malo. Acá nosotros cada vez que vemos que hay alguna desgracia, básicamente la desgracia es la que pone el tema en contexto. Pone los cuerpos de agua, pone la montaña en noticias, pero cada vez que hay algún accidente, lo primero que escuchamos de la autoridad, a quien le toque hablar, que puede ser una autoridad policial o una autoridad política, normalmente señalan, dicen, que hay que tenerle miedo, hay que tener mucho cuidado con la montaña, hay que tener mucho cuidado con el agua y básicamente el mensaje es que con el agua no hay que meterse y que con la montaña no hay que meterse. Somos un país montañoso, somos un país de ríos, de lagos, de mares, más de 4.000 kilómetros de costa y básicamente acá en la escuela, es muy raro que tú encuentres una escuela donde se contextualice esto y básicamente se enseña a conocer el medio. Los riesgos de accidente nacen precisamente del desconocimiento y si vivimos en una zona de agua, lo lógico es que debiésemos aprender respecto de cómo manejarnos en ese medio. Y si vivimos en una zona de montaña, lo lógico además es que se nos enseñe a manejarnos en el contexto de la montaña para precisamente reconocer las virtudes pero también los peligros. Sí, y el mejor ejemplo son los pescadores también en las zonas marítimas que entregan todos los detalles incluso a profesionales de, no, mira el viento está corriendo para acá, ese no, viene mal tiempo y ellos conocen mucho propósito porque conviven mucho. Oye, les quería decir que cuando hagan la completada, cuente con dos completos para mí, el tiro me anota en la fila, para cuando hagan actividad y nos vienen a contar. Dos, dice que es mentiroso, no te lo concéis de una nomás. Para no quedar tan mal en pantalla. ¿Cuánto dura el recorrido más o menos? Este recorrido desde la desembocadura del río Andalí en Estero Nonguén hasta Playa Negra entre aproximadamente a paso más o menos moderado y con las paradas que hemos comentado acá entre 4 a 5 horas. Ah, entretenido. Sí, es un recorrido entretenido, ya lo hemos realizado, ya lo hemos realizado varias ocasiones. Antonio y Digna, que llevan más tiempo también. Es una actividad súper entretenida e interesante para la comunidad, para la familia. Si quiere ir a alguna mamá, algún papito con su hijo, sean bienvenidos, que tomamos todos los resguardos. Y como comentábamos anteriormente, también a veces apoyamos las ferias informativas con respecto al tema de nuestros cuerpos de agua, el cuidado. Hemos realizado regatas en la Laguna Logalindo, las Tres Pascualas, Los Custodios, Laguna Redonda también, en toda la laguna de la Comuna de Concepción. Y siempre han participado pequeños. Ah, qué bueno. Con su mamá, con su papá, tenemos los registros, las fotografías, y eso es importante. Son los más entusiastas. Sí. Los niños, sí. De hecho, ellos llevan a su papá para que... Ah, sí, sí. Sí, pues los levantan ahí para que vayan a hacer alguna actividad física también. Ahora, Digna, ¿qué hay de esos tips que hay que tener de pronto para hacer este tipo de actividades? ¿Qué llevar? Sombrero, protector solar... Todo lo que sea protección para la piel y también, claro, un buen sombrero y un cambio de ropa porque te mojas. Ah, eso es importante. Claro, la experiencia es lo que te invita a tomar esas decisiones. Y compre estas cositas para guardar el celular. A ver si quieres sacar fotos para que no llegue el celular al agua. Porque, ¿qué es lo que vamos a ir viendo en este recorrido también, Antonio? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, antes de responder, o en realidad, lo que quería decir va con lo que tú me estás preguntando. La regata, el recorrido, básicamente yo lo hago en una hora y media. Los 14 kilómetros y medio aproximadamente desde la desembocadura de la Playa Negra. En este caso nos demoramos un poquito más porque hacemos paradas para mostrar precisamente el valor en cuanto a biodiversidad que tiene el río, pero también el valor patrimonial. En esta oportunidad, junto a la población Gualdovalle, al cabildo autónomo vive Andalien y al Salvemos el río Andalien, queremos precisamente darle ese carácter, el carácter medioambiental y patrimonial al río Andalien. El río Andalien tiene el antiguo acceso a Concepción, un puente espectacular ahí. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, con el comportamiento que tuvieron los puentes más modernos en el río Iodio, vamos a ver que el río Andalien, perdón, el puente Andalien sobre el río Andalien, es un río que no ha perdido su línea. Perdón, un puente que no ha perdido su línea. Está perfectamente horizontal una sola línea de la primera a la última cepa. También vamos a pasar por el lugar más o menos donde se realizó la batalla de Andalien, que fue el primer encuentro que hubo entre españoles y mapuches. Una batalla sumamente importante porque hay que reconocer ahí, para quien no conoce la historia, que aliados de los españoles ahí lucharon dos próceres que hoy día se levantan o son mencionados dentro de la causa mapuche, que son Michimalonco y Lautaro. Michimalonco y Lautaro pelearon por la causa española en contra de los mapuches en la batalla de Andalien. Vamos a pasar por aquel lugar, vamos a pasar por el puente ferroviario, un poco más allá del puente ferroviario, vamos a pasar por un lugar donde había un antiguo muelle que fue los restos que permanecieron ahí hasta el proceso de canalización. Vamos a pasar también por el sector Almondales, donde hay un atalaya, donde se encontraron restos de culturas primigenias y que fueron poco difundidas en aquella oportunidad y la modernidad les pasó por encima para llegar a la desembocadura. Pasando por la isla del Rey, una importante humedad reconocida hoy día por la institucionalidad. En cuanto a biodiversidad, hay que decir que el río Andalien acoge la cuarta parte de especies nativas de peces de este país, algo no menor y algo que básicamente todas nuestras autoridades, incluso aquellas autoridades relacionadas con el tema medioambiental, hoy día hablan o básicamente yo rara vez les escucho por pasar. Venga, no vente la autoridad en calle al payapo. Ahí está la carmelita, entiendo, ese pececito, ¿no? Ahí está la carmelita, hay 14 especies nativas, ¿ya? 14 especies nativas, algunas en peligro de extinción. Una de ellas, en caso de extinguirse, no solamente se extingue la especie, sino que se extingue el último representante de la familia de aquella especie. Pucha, Antonio, es tanto el conocimiento. Yo de verdad pienso que es un lujo lo que van a vivir las personas este día sábado de manera gratuita, además. Una enciclopedia andante, Antonio, impresionante porque es conocimiento de nuestro territorio. Les pedimos que, por favor, en la próxima actividad que hagan abierta, nos vengan a contar antes para que no se les acaben los cursos. Totalmente. Aquí quedamos con ganas. Pero el que tenga calle, el que lo lleve. ¿Qué puede decir? ¿No es cierto? Sí, claro. Una cosa que me encargó nuestro presidente del Club de Regata es agradecer al Ceremi del Deporte porque nos apoyó en esta actividad. Los recorridos que hacemos con Parada, por ejemplo, en Gualdovalle, en el Puente de las Ballenas, nosotros tendemos a servirnos un pequeño refrigerio, una colación fría junto a los participantes y acá el Ceremi del Deporte nos ha apoyado con esa gestión y se ha puesto con las colaciones. Así que eso es importante también relevarlo. Así que agradecer al Ceremi del Deporte. Y ahí vamos al bolsillito de la organización. Nosotros hemos puesto esa colación, pero agradecer obviamente al Ceremi de esta colación porque es muy importante que tomen un segundo o un tercer aliento para seguir porque cuatro, depende cómo esté, Antonio sabe, cuatro o cinco. Son 14 kilómetros, o sea. A veces que naveguese y cuatro o cinco horas nos tardamos en llegar allá. Y empieza a dar hambresita y empieza... Pero todo esto va a ser en un contexto además de aprendizaje, de disfrute, de goce también de nuestro territorio, de muchas veces reconciliarse incluso con nuestros espacios. Así que ahí está la invitación. Gracias. Eso quería recalcar el hecho de que esté la Junta de Vecinos Gualdovalle. Para nosotros es súper importante porque las otras veces siempre ha sido con los movimientos, ¿cierto? De la Andalien. Pero esta vez se incorpora una Junta de Vecinos que vive al lado del río y que desgraciadamente vivían a espaldas del río. Hoy día le quieren dar la cara digna y eso es lo importante. Le quieren dar la cara y quieren cuidarlo, protegirlo y hacerse propio de ese espacio que es nuestro, que es de todos. Le agradecemos enormemente por haber venido a los tres. Mucho éxito para este día sábado y así como las orillas de los ríos son de todos, las playas en general. Me quedo con lo último que nos decían, que esto es de todos nosotros y tenemos que cuidarnos. Así que no compre cuando les digan, oye, este tiene playa privada o este pedazo de río. Es mío. No, no, no. Háganla de nunca.